Quisiera que me respondieran a esta pregunta. Apliqué para el asilo y no tengo los 150 días para solicitar el permiso de trabajo antes de que entre en vigor la nueva ley en agosto 25. ¿Me afectará esta ley y tendré que esperar 365 días? Mira, primero, como si estás en corte, tienes que esperar 180 días, no 150 días. Usualmente, las reglas nuevas no se aplican de forma retroactiva. Igual que cuando el presidente decidió eliminar las visas de estudiantes hace unos par de semanas, perdió casi inmediatamente, tuvo que retractarse y tuvo que eliminar eso y permitir las visas de estudiantes, aunque estén estudiando online, creo que esta política de esperar un año para el permiso de trabajo va a ser retada y va a perder. Lo bueno de este gobierno es que le da trabajo a los abogados. Eso no fue un anuncio político, Pagado. Dice aquí, abogado, tengo un familiar detenido en Texas y dio positivo al virus. ¿Esto dará posibilidad de que lo liberen de alguna forma? ¿Tiene su corte al final del 19 de agosto? Bueno, primero no va a tener corte del 19 de agosto si tiene el virus. Hoy nos cancelaron una vista de fianza porque el dormitorio donde estaba el cliente nuestro estaba en cuarentena por el virus. Chances son que, primero, no van a poner a una persona en libertad con el virus, ya que es muy peligroso, pero sí lo van a aislar a la cárcel o lo pueden llevar a un hospital cerca de la cárcel. Pero eventualmente, como no creo que va a tener la corte de agosto del 19, si no está en una buena fase de recuperación, es posible que una vez que esté recuperado lo pongan en libertad. Eso pasó con dos clientes nuestros, un cubano y un venezolano, que estaban en Glades. Se contagiaron, les llevaron a un hospital. Gracias a Dios, los dos se recuperaron y ya el cubano está en libertad. Y el venezolano que quería regresar a Venezuela, ya le entregué el pasaporte y ya están haciendo el trámite para que regrese a través de un tercer país para Venezuela. Dice Dani Parra, mi corte es el 8 de septiembre. ¿Qué día? La caridad. Ese es un día, el aniversario de boda de mis padres, el aniversario del día de la caridad del cobre. Un día maravilloso. Yo espero que tengas mucha suerte en esa fecha. Y espero que esa fecha no la cancelen. Porque pregunta exactamente eso. ¿Qué posibilidades tienes de que se la cambien? Yo prefiero que no te la cambien. Es una fecha de suerte. Por lo menos para la familia mía es una fecha de suerte. Y espero que tú tengas suerte ese día y ganes tu asilo. Willy, Junior Torrientes, por favor, quisiera saber si con el papel que me dieron en la frontera pudiera presentarme si no suspender la corte. Yo la tengo el 20 de agosto. Pero ahora me dice el sistema de migración que es para el 22 de enero. ¿Qué puedo hacer? ¿Presentarme con mi cita el 20 o a mi cita el 22 de enero? No, no. Si te cambiaron ya la corte, wow, en enero. Estamos viendo una corte en el futuro. Hasta ahora la mayoría de las cortes que ya me han llegado notificaciones me las han puesto para octubre y noviembre. Willy, esto no... Pero te demuestra lo que él nos está explicando. Si a él ya le cambiaron la corte, estamos hablando de enero. Estamos hablando casi cuatro meses al futuro de cómo está habiendo la corte en la frontera la situación.